Y sigo con los míos, Doquier, Carlos Marzola e Iván Martínez, en el Cabo de la Vela. Vuelen gaviotas si quieren volar, Vuelen gaviotas si quieren volar, Brillen estrellas si quieren brillar. Que sobre los cerros se ven a alejar, Un grupo de garzas que van sin cesar, Que no se sabe donde van a parar. Sobre del puente donde yo me encontraba, Ella muy cerca y no me miraba, En el momento no sabía qué hacer, Porque ella me negaba sus miradas, Eso es injusto y no injusto se paga, Ya pagarás por tu mal proceder. Oye mujer, ¿tú por qué eres así? No me hagas sufrir, No me hagas llorar, Solo desprecio recibo de ti, Pero eso algún día lo tendrás que pagar. Solo desprecio recibo de ti, Pero eso algún día lo tendrás que pagar. Ay hombre, Porque lo injusto se paga, Porque lo injusto se paga, Porque lo injusto se paga, Mi vida, porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga, mi madre Porque lo injusto se paga Es que el mejor maestro es el tiempo ¡Adiós! Para el niño, Juan Fernando El hijo de Carlos Soto El planeta rey Compadre Simón Yances Muchas gracias Y Alejandro Salazar El amigo de siempre Y se ocultaba en la tarde el sol Y se ocultaba en la tarde el sol Y yo miraba las aguas correr Que se realizaban por todo su cauce Tan cristalina, formando romance Y no se sabe dónde van a tener Ya se sentía el giro de la noticera Y suavemente el coqueteo de la brisa Que lentamente acariciaba su piel Pero ella me negaba sus miradas Eso es injusto y lo injusto se paga Y apagará tu injusto proceder Oye, mujer, ¿tú por qué eres así? No me hagas sufrir, no me hagas llorar Solo desprecio o pasivo de ti Pero eso algún día lo tendrás que pagar Solo desprecio recibo de ti Pero eso algún día lo tendrás que pagar Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga Mi vida Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga Porque lo injusto se paga, mi madre Porque lo injusto se paga Y en la bella y cordial Para el licenciado Pedro Vangelo Apoyando nuestro color Para el licenciado Pedro Vangelo